Gracias Diego por estar con nosotros Y realmente agradecemos su presencia También está con nosotros un hombre que Comenzó siendo modelo, poco a poco fue a programas de televisión Hoy día es el hombre del tiempo, Homero Cristali Gracias Homero por estar con nosotros, te agradecemos Realmente Fue hallada en una huaca Ya es conocida internacionalmente Pero ella ha sido llevada a Disney World Para que le pongan articulaciones y pueda tener movimiento Señoras y señores La nueva versión de la momia Juanita Bien, ahora vamos con la pregunta del público Yo, yo quiero hacer una pregunta Yo quiero saber Sí, perdón, ¿qué cosa quiere preguntar usted? Jorge, un ratito fonte, saliente Hay que empezar ¿A dónde? ¿Qué se siente? 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 Ven, ven, ven Ya, ya Ya Vamos con la pregunta Yo quiero hacer una pregunta Jorge, yo te quería decir algo. Sí, dime, Joel. Por si acaso yo, cuando la conocí, yo nunca he sufrido de ningún tipo de discriminación. Por si acaso. Ah, no he sufrido. No, 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 para nada. ¿Por qué? Yo la conocí a ella cuando estábamos, ella estaba con un grupo de amigas. Ya. Es decir que... Ya, ya, Joel, tranquilo, tranquilo, no llores. Es que yo fui la única... No, no, tranquilo, Jorge, tranquilo. Quiero, quiero consolarte. Quiero, tranquilo. No llores, no llores, no llores. No, yo cuando me... Ella fue la única persona que me habló sinceramente. O sea, estaba con unas amigas. Con un grupo de amigas todas. Y ella tuvo el valor, a pesar de la presión de la sociedad, que discrimina a la gente de color como tú. Sí, sí, sí. Se abrió de ese grupo, se acercó a ti. Y fue la única persona. Y te habló. Sí. Un aplauso para Lorena. ¡Bien! Personas como Lorena merecen este tipo de aplausos. Porque no es fácil dirigirse a un hombre de color en nuestra sociedad. Pero eso va a cambiar en el futuro. Lorena, ¿cómo así te has atrevido a acercarte a Joel? ¿Lo hiciste de corazón? Sí. Lo hiciste de corazón. Te lo quiero. ¡No, no, no! ¿Podrías decirnos esas palabras bellas que ella te dijo cuando se acercó? Sí, me dijo, fuera acá, negro, en la... Pero, pero me habló. Pero me habló. Pero le hablé. Lo importante es que se dirigió a ti. Claro, es lo más importante para mí, exacto. Eso es lo más importante. Muchísimas gracias. Es lo que te quería. Ahora sí vamos con la pregunta. Sí, yo quiero hacer una pregunta. Pero antes vamos... ...a enviar un mensaje a la comunidad. Si tú ves un hombre de color, un chino, un cholo, un chino, lo que sea... ...por favor, abrázalo y dile, hermano, estoy contigo. Eso es todo. La pregunta de Pocha. Sí, cómo no. Un ratito. Yo quiero hacer la pregunta a Don Tiburcio. Pero antes, vamos a preguntarle a Don Tiburcio por qué se opone él a la relación de Lorena con Joel Abdul. Bueno, yo lo voy a explicar muy extensamente. Díganos, Don Tiburcio, más conocido como... ¿Qué quiere usted saber de mí? ¿Por qué se opone usted a esta relación tan hermosa entre Joel y Lorena? No ha visto, pero lamentablemente mi hija es muy cochina. Mi hija la ha caído de coger. ¿Pero por qué cochina, señor? ¿Por qué se opone usted? Ya, por tres razones. Tres razones. Y la voy a explicar claramente, ¿ya? Tres razones. La primera. En primer lugar, que... ¿Cómo se llama? Mi hija es simpática, buena moza, pues... Y mire usted lo que ha ido a coger el mono este... Perdón, perdón. No, 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 no. No, no, no. No vamos a permitir... Perdón, 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 perdón. No vamos a permitir que a usted le falte el respeto al señor Dicimono. No, 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 no. Que parece un mono. Por favor. El señor es un mono, es un mono. No, 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 perdón. Señor, ya, ya, no importa, ya. Segunda razón, segunda razón. Segunda razón. Que mi hija, pues, es lo suficientemente hermosa como para... Casarse con un hombre adinerado, de plata, pues, de figuración. ¿Usted busca el dinero, entonces? Bueno, pues, sí, claro. A ella no le importa el dinero. Bueno, vamos con la tercera razón. La tercera razón. Bueno, yo creo que este negro, este, yo lo vi primero. ¿Qué? Amigos, la próxima semana, abuelitos que le zumba el arete. No se lo pierda. Yo no vemos. Oiga, pero ¿cómo es posible? ¿Qué? ¿Qué? ¡Venga, y助 짧amos! Gracias por ver el video.